Música Hace días te vi en alguna cantina La mitad de mi alma, más del quince de tu final No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar cuando no ven la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa Música Sueños de habitación, un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para un dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no me lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa Música 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 Música